El 31 de marzo de 1997 se abrieron las puertas de una nueva escuela de patina artístico. Mucho era el entusiasmo y los temores de enfrentar este desafío. Los objetivos eran ambiciosos pero no imposibles. Era el momento de crear un espacio para que la disciplina creciera. Era necesario tener muy claro que no solo se enseña a patinar, también se educa y contiene. Para ello, era importante integrar a la familia de los patinadores. Han pasado 11 años y 9 meses de aquella utopía. Y qué gran satisfacción es poder mostrarles brevemente esta historia, que sin duda es una fantasía diferente. Abrimos las puertas con tan solo 5 alumnos. Pablo y María Eugenia, Jimena Ranguinao, Sabrina Delgado y Samanta Iglesias. En mayo alcanzamos los 20 alumnos y llegó la primera invitación a una exhibición artística en Gaiman. Fue entonces el momento de poner los colores al club, azul, negro y rojo. Pero eso no fue todo. Había llegado el momento de bautizar el proyecto. Fue así que se conoció oficialmente Patín Club Trelew. Una escuela que ofrecía la posibilidad de aprender, divertirse, acompañando el arte de patinar con la firme convicción de lograr buenos deportistas, felices por lo que hacen, solidarios, honestos y colaboradores. Se trabajó muy duro y si algo sobraba era audacia. En julio de 1998 nos invitaron a participar de un torneo nacional en Embalse de Río Tercero, Córdoba. Nos preparamos y nos animamos a cruzar los límites de la provincia. Fue una maravillosa y enriquecedora experiencia, pero a pesar de los buenos momentos compartidos, nos encontrábamos lejos de lograr un campeonato si no se lograba elevar el nivel. Vinieron los cambios, el grupo crecía y exigía. Incorporamos más horas de trabajo. Pasaron por nuestra institución Glenis Cotto, Paola Alcova y Diana Thomas, profesoras que nos habían brindado la base para existir. Se hizo cargo Lidia Miguel, elevando el nivel, que día a día se pulía con su mágica paciencia. Por rivalidades propias de la mediocridad, se habían terminado las competencias a nivel zonal, pero no nos quedamos sin hacer nada. Quisimos darle a Trelew un poquito de lo mucho que nos brindó. En el hospital zonal, uno de tantos niños que allí se encontraba, necesitaba un aparato de alta complejidad para abandonar el hospital y crecer al lado de sus padres. Por eso organizamos un show solidario a beneficio de Juan Sebastián Gacitúa. Recibimos el nuevo milenio, sabiendo que no solo sabíamos pedir, sino que éramos capaces de dar. Hoy, Juan Sebastián Gacitúa tiene ocho años, juega al fútbol y tenemos el honor de que nos acompañe como invitado especial en esta noche de gala de Patín Club Trelew. En este año, la necesidad de unir a la disciplina nos animó a convocar a las técnicas de las diferentes escuelas y así nació la Unión de Escuelas Libres de Patín Artístico, Huelpa. Nuevamente, vivimos torneos amistosos en la zona, se puso en juego la Copa Challenger y se realizó el primer campeonato amistoso el 16 de junio. Acariciábamos un importante momento de consolidación de este proyecto, que se hacía cada vez más real. Pero paradójicamente, en lo personal, Mirta Ledesma sentía la enorme tristeza de perder a uno de sus mejores compañeros a la hora de lentarla y aconsejarla. Ese grande era su padre. Nos dimos los tiempos para conocernos más y aumentaron los encuentros familiares. Nuestros patinadores, junto a sus padres, abuelos y amigos, todos, comenzamos a compartir reuniones en familia, asados al aire libre, la cena y el baile de fin de año. Y así se consolidó esta gran familia, que era también otro de los objetivos de este ambicioso proyecto. En la zona se trabajó arduamente en el crecimiento. Habíamos participado en jornadas intensivas de alto rendimiento, con la presencia de entrenadores que aportaban sus conocimientos y nos actualizaban, como el técnico instructor Sergio Boaglio, Juan Carlos Reisengel, y luego, con toda su experiencia a nivel mundial, Flavio Fisolo y Gabriela Mujica. Ahora sí, ya capacitados, el nivel era diferente y nos disponíamos a ir por más. Viajamos a Buenos Aires, Río Ceballos, en la provincia de Córdoba y Misiones. Alcanzamos el podio y entonces, lejos de pensar que todo estaba hecho, era el momento de comprometerse más. Solicitamos un campeonato argentino para nuestra provincia. A nivel competitivo, fue un año excelente. Patín Club Trelew se quedó, después de haber sido campeón tres años consecutivos a nivel zonal, con el máximo premio que otorga la Huelpa, la Copa Challenger, bajo la dirección técnica de Luciana Cavallaro. Vivíamos el sueño hecho realidad. Todos los patinadores pudieron participar del campeonato argentino, organizado por la Huelpa, y fiscalizado por el Centro Federal de Patina Artístico. Campeonato que se llevó a cabo en Gaiman, donde todos pudieron medirse con representantes de 17 ligas y asociaciones que llegaron a la provincia con más de 400 patinadores, compitiendo en las disciplinas de escuela, libre y show. La escuela crecía año a año. Los objetivos y metas se habían convertido en realidad. Fue un hermoso proceso de aprender de los errores, de levantarnos después de cada caída, y saber que debíamos seguir. María Eugenia y Pablo, que crecieron con la disciplina incorporada a sus vidas, y habiendo pasado todas las etapas, asumieron el rol de técnicos de la institución, al dedicarse Luciana Cavallaro de lleno a su familia. Para ese entonces, Pablo, ya se había recibido de juez de patín artístico. A Patín Club no le faltaba nada. Ese año también, viajamos a la cordillera a competir, y también cerramos el año con un maravilloso espectáculo. ¡Qué años para el patín artístico! No solo para el club. Se vivió la fiebre de aprender a patinar. Ayudados por el programa de Tinelli, fue una sorpresa ver cómo se inscribían los alumnos. Y gracias a Dios, estábamos preparados para contener esa demanda. Competimos en Gaiman, en un campeonato organizado por Patín Visión, y viajamos al campeonato organizado por Flavio Fisolo y Gabriela Mujica en Carlos Paz. Donde además de competir, compartimos momentos inolvidables a nivel grupal. Año importante, de emociones fuertes, a esta gran familia se sumó la llegada de varios hermanitos de nuestras patinadoras. Y también en mayo, llegó Guadalupe, la hija de María Eugenia, la profe, que 15 días después, retomó su tarea de enseñar y lo hizo junto a su pequeña hija. Participamos del campeonato argentino en Puerto Madryn, organizado por Patín Visión, con 107 competidores. Y cuando teníamos todo listo para viajar a Carlos Paz a un campeonato argentino, el destino nos jugó una mala pasada y debimos suspender el viaje. No había ánimo para viajar. Una de las mejores amigas y críticas de este proyecto, la madre de Mirta Ledesma, ya no estaba. Sí, nuevamente lo triste empañó la vida de Mirta y como esta escuela es parte de su vida, debió tomar la dura determinación de no viajar. Mirta quiere agradecer a todos por haberla entendido, especialmente a sus patinadores que supieron respetar el dolo aún cuando esto significaba romper la ilusión de un nacional. El domingo 7 de diciembre, en el Polideportivo del Centro de Empleados de Comercio, despedimos este 2008, que a pesar de sus alegrías y tristezas, fue un año maravilloso. Patín Club Trelew les dice simplemente gracias a todos los que hicieron posible este año que podamos estar aquí recordando esta trayectoria reflejada en fotos y comentarios. Una historia que sin duda es una fantasía diferente. He soñado como Martin Luther King que vivíamos juntos en un gran país con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Para llegar he de ser leal para llegar he de continuar para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la torcha en realidad para ganar para ganar he de ser leal para ganar he de continuar para ganar de crecir, de ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás para ganar para ganar para ganar de que sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás conmigo. Asi que nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!